Donada, yo te guardé pa' soltarte en Navidad, pero te sujeté en vano, debí aflojarte la rienda, sale tonadita y cuenta. En esperanza de palo, yo remolía en mi infancia, regalos que no llegaron, y así trillaba tristezas en mi yegua navideña, tristezas de pascua muerta. Allí, allí se quedó mi yegua, de palo de escoba vieja, ardió en llamarada clara, un día que faltó leña. Yo vi quemarse mi infancia, un día que faltó leña. No quiero la Navidad, si no me trae mi yegua. Vamos, donadita mala, déntrate que me dio pena. Vamos, donadita mala, que me apena, que me apena. Allí, allí se quedó mi yegua, de palo de escoba vieja, ardió en llamarada clara, un día que faltó leña. Yo vi quemarse mi infancia, un día que faltó leña. No quiero la Navidad, si no me trae mi yegua. Vamos, donadita mala, déntrate que me dio pena. Vamos, donadita mala, que me apena, que me apena. Vamos, donadita mala, que me apena, que me apena.